Como dices, Frank, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Tú has oído esa canción? No. Es una canción. ¿Tú no la he oído? ¿Tú sabes esa canción? Sí, creo que sí. No, yo no la he oído. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí es que nosotros queremos demostrar que podemos, que en la unión está la fuerza y que podemos ir más allá de lo que la policía espera de nosotros? Anoche nos metimos a Polis Plaza y that was really great. Había gente, gente, pero muy bien. Se asignaron muchos grupos de las reuniones diferentes y fuimos a Polis Plaza porque nosotros nos hacen caminar así por una cerita y no podemos movernos. Entonces, estamos como que nosotros queremos estar libres y demostrar cómo está supuesto ser. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el puente? Nos metimos al puente, entramos al puente cuando estábamos llegando a la mitad del puente. Arrestaron 10 personas y nos pararon. Entonces, ¿está bien agresiva la policía? Sí, está agresiva, pero... ¿Cómo provocando? No sé si es provocando o que tiene las cosas bien hechas. Ajá. No sé, porque yo, para mí que, uno, ese es su trabajo. Es que ellos son como nosotros, claro, también. Ellos tienen que trabajar para ganarse la pan y la mantequilla, como dicen. Ajá. Pues, eh, lo que ellos les dicen que haga, ellos tienen que hacerlo. Ya. Ellos están pasando lo mismo que todos nosotros. Lo que trabajan en el pobreo, que trabajan en los hospitales, lo que trabajan en todos los sitios es lo mismo. Todos pasamos. Lo único que está salvado de todo es el rico. Mi amor. Que siempre se monta encima del pobre. Eso siempre ha sido así desde este momento. Y... Y una pena. Oye, ¿y cuántos días lleva acá? Cuatro días. ¿Y se ha estado quedando acá? Bueno, si cada vez que me quedo empieza a llover y tengo que irme comiendo. Ya. Porque yo no puedo quedar en esta lluvia y así. ¿Y todos los materiales de pintura son suyos? No, no, no. Estos los donan. Ah, los... Ah, qué bien. Para usar donde lo quieran. Ajá. Entonces yo vendría dos cartelones y pinturas. Para mí. Sí. Que como ahorita no pudimos entrar al puente. Ah. Que yo estoy haciendo esa que diga, este puente es de nosotros. Qué bien, qué bien. Lo que sea, bueno, que refleje un puente. Para poner este puente es de nosotros. Qué bien. ¿De dónde es usted, señora? Yo soy de Puerto Rico, Brooklyn. Puerto Rico, Brooklyn, qué bien. Puerto Rico vía Brooklyn. Sí, porque nací en Puerto Rico y llevo en Brooklyn 50 años. Ah, pues ya es más brookliniana. Ajá. Sí, pero siempre lleva a su padre en el corazón. Claro. Eso es porque yo hice una actitud especial. La tengo allí, de Puerto Rico. ¿Puedo invitar a la gente a que vengan a participar? Pues sí, al público. Bueno, el público se está enterando poco a poco porque paran la prensa. Claro. Tienen la prensa en silencio. Eso es cierto. No quieren que la prensa saque nada. Ellos están... Bueno, imagínate el dinero. El dinero tiene tanto poder. No importa cuántos hagamos aquí, el dinero es el que tiene el poder. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Ok, a tu show.